Música 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 Como te digo, como te explico, que necesitas que no sonreír, no puedo ver tu alma destrozada por el llanto y la tristeza porque me quería subir. Música Te metiste completamente en mi vida, en un minuto que no estoy pensando en ti, y te metiste como en la estrella, para quedarte siempre, siempre conmigo. Música Te metiste como en la estrella, para quedarte siempre, siempre conmigo. Música 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 Música